Cada vez que salgo de fiesta, pierdo la voz. Esto no es algo que me pille por sorpresa, básicamente porque es un efecto recurrente en mi garganta en cuanto me expongo a los estímulos del contacto directo con el bullicio, los ruidos y el arrebatamiento al que me lleva el baile. Tener la certeza de que mi garganta se va a resentir horas más tarde en cierto modo es tranquilizador. A veces, una cree que no tiene nada que decir. Este cambio en mi voz no suele darse de forma progresiva. Más bien, llega un momento en el que mis cuerdas vocales no dan más de sí. Normalmente, sucede en el mismo tránsito de vuelta a casa. Cuando voy acompañada, evocando las anécdotas de la noche con amigues y al querer reaccionar y participar de la conversación, mi voz se anula de forma abrupta. No puedo hablar. Intento poner al tanto de la situación y en el mejor de los casos, no me muero de vergüenza mientras sonrío intentando seguir la conversación, escuchando y gesticulando exageradamente a modo de respuesta. Otras veces, me sucede nada más despertar cuando quiero vocalizar alguna palabra. Buenos días, la noche muy intensa, ¿cómo estás? Pero me limito a responder whatsapps y enviar emojis para transmitir mi estado de ánimo post-festivo. La disfonía está registrada como un trastorno en la voz. Las cuerdas vocales se tensan por cualquier tipo de inflamación o patología. El flujo de aire que atraviesa la glótis se altera debido a que las membranas no se cierran correctamente. La voz se quiebra, se emite apagada, ronca y cansada. En el caso de la afonía, la pérdida de la voz es total. Las cuerdas vocales son incapaces de producir sonido. Las primeras veces que esto ocurría, entraba en pánico, pensando que había algo mal en la garganta que me impedía el habla. Sin embargo, las múltiples consultas médicas me permitieron descartar todas las patologías físicas posibles. Mi aparato fonador estaba en perfecto estado. Un resultado desalentador. No puedo tener control sobre lo que le pasa a mi propia voz. En cuanto atravieso la puerta de acceso a cualquier fiesta, toda acción es susceptible de generar cambios en mi voz. Al principio intentaba llevar un registro mental de cada movimiento, contactos, fluidos y sustancias que interactuaban con mi cuerpo para identificar exactamente qué es lo que podía afectarme. Evidentemente, esta intención no llegaba nunca a buen puerto, puesto que a medida que avanzaba la noche, mi sensación de individualidad y percepción se diluía en el fragor de la colectividad y perdía el sentido de la noción de mi propio cuerpo. En la fiesta, el régimen de experimentación de la realidad se pervierte por completo. En la fiesta, el régimen de experimentación de la realidad se pervierte por completo. Accedo expectante por lo que va a pasar. Mis primeras interacciones son cuidadosamente conscientes. El cuerpo aún se resiste a lanzarse sobre la pista de baile, donde queda expuesto. Mi voz está entera, preparada para lo que viene. En palabras de Brandon Labelle, la fiesta merece como un espacio de ruptura en el que se experimentan órdenes sociales y corporales alternativos. Esta ruptura recae directamente sobre la voz. Se impone el sentido de la colectividad, haciendo que el habla se diluya en el ambiente como pequeñas partículas dispersas junto con otros movimientos, gemidos, susurros y afectos que conforman la experiencia de la fiesta. Labelle habla del poder erótico que anima la fiesta, de cómo emerge entre unos y otros, sosteniendo el cuerpo dentro de la gran intensidad de la colectividad. El poder erótico es tanto físico como espiritual, incluso ecológico. Mi voz entra en sintonía con el espacio y mi cuerpo vibra junto con otros cuerpos. Durante la fiesta puedo percibir cómo mi voz entra en trance. La música está a tope, no se oye nada. En la fiesta el régimen de experimentación de la realidad se pervierte por completo. Y yo me pervierto y alzó la voz. Alzar la voz. Es el título de una de las conferencias de Saramez en torno a su última publicación, On Complain, sobre los procesos de denuncia de violencias institucionales en el contexto universitario. Siempre pienso en los textos de Saramez como muestras de una escritura que va más allá de lo que a priori puede parecer. Complejizar, cuestionar y exponer las relaciones de poder que se ejercen en un contexto institucional nos permite divisar cómo estas dinámicas se solapan en otro tipo de relaciones afectivas, románticas, sexuales. Saramez pone sobre la mesa las dificultades de ciertos cuerpos que se pretenden silenciades. Cómo hay vivencias que no quieren escucharse porque estorban en un régimen de felicidad impuesto. Y cómo estas estrategias son parte de las mismas dinámicas de violencia para someter y agotar aquellos cuerpos que suponen la asimilación de un error en el sistema. Alzar la voz es una técnica de desgaste. Alzar la voz es una técnica de desgaste. Y la queja, al igual que la voz, son elementos que el cuerpo necesita exteriorizar y hacer perceptibles. Esta voluntad corporal es parte del proceso de asimilación y liberación de aquello que en muchos casos nos atormenta y consume por dentro. La voz interior entra en juego para intentar dar nombre a aquello que nos ha pasado quiere salir a la luz y ser escuchada. Al principio se asoma de forma tímida. La primera barrera es nuestro propio cuestionamiento. Asimilar que una situación ha sido violenta implica ser consciente de cómo estos sucesos han atravesado la piel. La voz interior es temblorosa, no sabe cómo expresarse, es dubitativa. Nombrar un problema es darle existencia. La voz existe, pero se niega a nombrar. Hay muchas formas de silenciar una voz, pero quizá la más perversa es aquella que hemos incorporado. El cuerpo se niega a escuchar la voz interior que nos alerta de que algo no anda bien. Esto no es cuestión menor, puesto que la violencia que encarnamos siempre va a querer salir a la superficie. Y si no es verbalizando, el cuerpo se va a someter a otros mecanismos para hacernos conscientes de ello. Síntomas de ansiedad, depresión u otras alteraciones físicas y emocionales. La primera validación que necesitamos es la de un emisme. Y es necesario politizar estos procesos de silenciamiento porque ni todos los cuerpos dudan de sí mismos, ni todos los cuerpos son cuestionados. La voz se invisibiliza porque el cuerpo no es capaz de asumir las implicaciones de lo que ha sucedido. Prefiere ausentarse y proteger al entorno, no ejercer cambios y mantener esa falsa imagen de que todo funciona correctamente. Pero esta performance no dura mucho tiempo y tarde o temprano las grietas asoman. En el momento en el que expones una situación violenta, te conviertes en un contenedor de afecto negativo. ¿Quieres contar lo que ha ocurrido y dudas a quién contárselo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo hacer ver que lo que ha pasado te ha afectado de unas formas que ni tú misma puedes expresar con claridad? El cuerpo necesita revelar lo ocurrido. La denuncia es como un secreto, a voces. La forma, el tono y el lugar en el que se proyecta la voz toman un papel fundamental a la hora de exponerse. El cuerpo es un contenedor de violencia y en el mismo acto de exponerla y exteriorizarla recibe aún más violencia. La voz es obligada a adaptarse para ser considerada dentro de un régimen de verdad. Ser maleable de cara a los requerimientos de un sistema que valora si lo que ha sucedido ha sido susceptible de causar daño. La denuncia, entonces, se rebaja a una cuestión de percepción y otra vez el cuerpo es puesto en duda. En este estado de latencia, una se enreda en la necesidad de convencer. El cuerpo, en trance, duda de sus propias vivencias. repetir y repetir y repetir y repetir y repetir lo vivido como forma de asentarlo y reconocerlo. Y cuanto más lo intentas, más pequeña te haces. Ojalá solo fuese necesario decir las cosas una vez. En la fiesta, el cuerpo se ve sacudido por los espasmos de la colectividad. La voz transita por la pista de baile. Los cuerpos se tocan y se hablan y la voz se transfigura bajo las posibilidades del lenguaje corporal. La vista es el sentido que nos conecta con la distancia y nos permite discernir el espacio entre nuestro cuerpo y aquello que observamos. Por el contrario, el oído requiere de una proximidad para la escucha. Nadie me escucha, pero le siento cerca y a la vez lo suficientemente alejados como para no incomodarme. El oído está la música mientras el cuerpo habla con otros cuerpos. El cuerpo ha tomado la voz. Espasmos, sacudidas, contoneos. El cuerpo rumia como la voz, aquello que ha vivido a toda velocidad y lo baila todo. La repetición de movimientos como la repetición de esas violencias que nos atraviesan y de las que nos queremos liberar. Si fuera de la fiesta nos sentimos aisladas, en la pista de baile trabajamos juntas para liberarnos. Nuestro cuerpo toma la forma de esta repetición. Quedamos atrapadas en ciertos posicionamientos como efecto de este trabajo. Recibimos el impacto de ser conscientes de nuestra propia corporalidad y su potencia en conjunto para trascenderla. Ant Beto Kovic habla de la temporalidad del trauma y su falta de linealidad, marcada por el olvido y la disociación. El trauma cuestiona y fuerza las formas convencionales de documentación, representación y conmemoración, dando lugar a nuevos géneros de expresión. Exige un archivo inusual, cuyos materiales, al señalar los géneros del trauma, son en sí mismo a menudo efímeros. La pista de baile se convierte en una especie de archivo de sentimiento, un registro corporal de las experiencias, memorias y afectos de los cuerpos que, extasiados y agotados, expulsan en cada vis sus traumas y sus miedos. Un intercambio de toxinas en el que la pista se presenta como un laboratorio de experimentación. El cuerpo y la voz testean nuestros límites. El cuerpo de la fiesta, en palabras de la belle, es un cuerpo superado. Trabaja contra sí mismo dibujando pasión y abatimiento, alegría y autodestrucción, intimidad y pérdida de control. Bailamos y perdemos la noción del tiempo. En la pista de baile puedo ser invisible y en la pista de baile decido ser invisible. La voz de la queja de la denuncia supone la alteración de la felicidad de otros. Sara utiliza la expresión de pulir el polvo para referirse a cómo se elimina de la superficie todo aquello que se impone frente al sistema. La voz es silenciada y anulada. Las superficies se desinfectan. Los mecanismos de silenciamiento dan cuenta de cómo ciertos cuerpos se quedan fuera de esa falsa felicidad. La voz no tiene acceso a ciertos espacios porque su sola presencia supone incomodidad y malestar frente a la tranquilidad de otros. La voz se ridiculiza, se minimiza, se simplifica, se exagera. Hay una restricción en las formas de denuncia, de quedarse en la misma superficie atendiendo a la forma de las cosas más que al contenido. Has sido un malentendido, estas cosas pasan, lo has percibido mal, estás equivocada, le has malinterpretado. Frente a esta negación de la voz, el cuerpo se resguarda, el cuerpo se archiva, las denuncias se archivan, la voz también se archiva y aquí no ha pasado nada. Si los mecanismos de denuncias se proponen como pedagogía feminista es por todo lo que podemos aprender de su proceso y de las dinámicas asociadas. Ser una feminista o a fiestas exponernos como personas que denuncian o se quejan frente a un entorno que no está funcionando nos hace ser conscientes del poco espacio que tenemos por cómo se percibe esa información. Ahmed habla de cómo hay puertas que se cierran a ciertos cuerpos si no encajan en las dinámicas de poder establecidas y ajustándose y ajustándose a la imagen que se espera de ti. Personalmente no creo en la necesidad de entendernos desde la revictimización pero sí en dar portazos antes de sentirnos más limitadas. Muchas veces creemos en la necesidad de cambiar ese entorno pero lo cierto es que el cuerpo quiere huir de ahí para liberarse de la presión a la que se le somete al agotamiento y al desgaste continuo por esa falta de reconocimiento. Cerrar una puerta muchas veces es una estrategia de supervivencia. Dudamos de nosotras mismas nos cuestionamos una y otra y otra y otra vez damos vueltas y vueltas y más vueltas a lo que hemos vivido. La fiesta también es a puerta cerrada pero a diferencia del exterior el orden que aquí domina es el de la desobediencia. El cuerpo gira sobre sí mismo gira en torno a otros cuerpos. Esta desobediencia lleva hasta un rebelirio nuevas emociones y un orden crudo. El cuerpo y la voz en continua transición se refugian de la realidad para excursar lo del mágico de lo marginal lo excluido y lo descerrado. De la misma forma que Julia Tristeva habla de los cuerpos arrojados como aquellos que construyen continuamente sus límites junto a aquello que les horroriza el cuerpo de la fiesta necesita de ese espacio expansivo para ponerse en contacto consigo mismo. Entendemos la fiesta por su potencial de revuelta y el cuerpo también revuelto estoy mareada y las cintas de la sala dan vueltas a velocidades que la vista no alcanza las manos me sudan pero el cuerpo está frío bailo desorientada unas manos me rojan la cintura que asco asomo la cabeza entre el sentío intentando vislumbrar una salida no puedo avisar a nadie antes de sentir los espasmos y contracciones en el estómago me aparto de la masa en movimiento que me sostenía y voy corriendo al baño lo que se resiste a la voz y al cuerpo luego sale a trompicones la cuestión de sí sería la forma culminante de esta experiencia del sujeto a que más y menos de lado de todos sus objetos solo se besan sobre la cintura de la vida y el cuerpo de su patasa el ácido del vómito inicia un proceso de desgaste en las cuerdas vocales que provocan su irritación el tejido de la membrana se debilita y eso afecta la vibración las cuerdas vocales pierden su potencia el habla distorsionada el cuerpo recomponiéndose salgo corriendo de ahí avergonzada agotada y a la vez liberada consiguiendo exorcizarme de mi propia voz y es que no tengo voz pero mi cuerpo lo ha dicho todo no lo ha dicho y así y así no lo ha dicho Gracias.